¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver mamá, muévete, hazlo, así como a ver si es tan fácil. Pero qué bonito poder conjuntar estos dos, ¿no? Y yo admiro mucho a las profesoras como tú, que por ejemplo le dan cabida a otro profesor que venga a instruir a tu propio grupo en la parte de los tanes, ¿no? Como Osvaldo contigo y también mando una felicitación muy grande a la profesora de Veracruz, que también contrató a nuestro amigo Yael para que instruyera sus tanes y también tuvieron muy buenos lugares. Y eso es muy admirable porque ahí demuestran el grado de humildad y de que no es que estás en mi grupo y no lo toques y no sé qué, ¿no? Y obviamente el respeto de ellos de saber que ese es un grupo al que están siendo contratados y que están instruyendo con todo el amor. Es que retomamos lo que te digo. Aunque tengas muchos años, no tienes la verdad absoluta, ni tienes lo último. Entonces, necesitas estar abierto. Yo pienso que cada día debes de aprenderse algo nuevo. Si un día pasa sin que tengas un aprendizaje, para mí es un día perdido. Y bueno, he recibido apoyo de muchísima gente. Hubo muchísima gente que estuvo con nosotros apoyándonos detrás. Ahora vamos a empezar en la parte de las percusiones, que es algo muy padre para mí. Vamos a empezar a bailar hula. Gracias a la maestra Isis, a la maestra Cris. Sí, ya es hora de que empiecen a bailar. Sí, a bailar hula. Y bueno, pues realmente te digo, hay que estar de verdad muy receptivos, muy abiertos. Y sobre todo con los pies bien fincados en el suelo. Exactamente. Con esa frase me encanta y nos vamos a ir a nuestro primer corte. No sin antes invitarlos a nuestro próximo seminario que va a ser en enero. La convocatoria para todos los que quieran pedir informes directamente con el Centro Multisciplinario Aleph. Nos vamos a nuestro primer corte, pero no se vayan porque tenemos una gran sorpresa aquí en Aleph TV. Regresamos. Regresamos.